Tome el teléfono, usted vende poleras, tiene la polera, mira, yo esta es la que me quiero llevar Gino, te quiero contar que aquí está todo barato, quiero aprovechar, me voy a llevar esta de Red Hot Chili Pepe, ¿cuánto vale? Muy buena, son 3 en 12 mil, 3 en 12, oiga, tiene por ejemplo la polera de Slim Note, a ver, a ver, aquí lo tiene, acá, yo soy rockero, pero es ahí, tiene por ejemplo poleras de Gino Costa, ¿no? No te puedo creer, de verdad, no te creo, no, no, los chinos están vendiendo tus poleras, mira, te pasaste Gino, te pasaste, no, Leo te la tenés que traerte, lo voy a robar por la oferta, trae la polera de Chino, no lograste, son a 4 mil las poleras por mayor de 3 prendas, A 4 mil las poleras por mayor, pero aquí usted pregunta por Gino, por Leo, y aquí le van a hacer un descuento, porque esta está un poquito más cara, ¿sabes dónde se mandan a hacer estas poleras? Mira cómo nos saludan todos, en Tela Estampo, Tela Estampo Chile, arrobatelo, Tela Estampo Chile.